Música Quiero hablarles un poco, sí, de la excelencia, pero también del momento que estamos viviendo en nuestro oficio. Es un momento, digamos, complejo, pero el que debemos dejar de lamentarnos tanto para pasar a la acción. Tengo aquí una serie de ideas que van a sonar muy incoherentes, seguramente todas porque quiero decir muchas cosas, entonces espero que en el conversatorio las podamos luego aclarar o nos confundamos más, no importa, el todo es que lleguemos a algún lado. Estuve aquí hablando con ustedes hace como seis años, bueno, y les hablaba un poco de la importancia del periodismo regional. Hoy voy a tratar de atar algunas ideas en torno a eso. Bueno, primero, como siempre, quiero recordarles que siempre estoy aquí en homenaje a mi exjefe, a Orlando Sierra Hernández, quien nació en Santa Rosa de Cabal y fue asesinado al frente de la patria en el 2002. Fue atacado el 30 de enero del 2002, murió un par de días después y de eso hace 18 años y 10 días. Este es el único caso de un periodista en Colombia en el que ha sido condenada toda la cadena criminal. Son 159 periodistas asesinados en Colombia desde 1977 y sólo en este están todos condenados. Hubo seis condenas alrededor del caso, hubo más o menos, depende de lo que uno crea, entre nueve o 17 homicidios alrededor del proceso. Y lo triste es que sigue habiendo 126 casos en completa impunidad, solamente cuatro condenas de autores intelectuales, una es esta y solamente 26 casos de condena de autores materiales. Entonces, recordar eso, fueron 18 años de este proceso, 17, que terminó por fin el año pasado. Ayer presentamos en Bogotá el informe de libertad de prensa desde la Fundación para la Libertad de Prensa, callar y fingir la censura de siempre. ¿Por qué la censura de siempre? Porque estábamos justamente al hablar con los periodistas del país repitiendo la historia del pasado. Lo que estaba pasando hace 20 años lo estamos reviviendo en este momento en Colombia. Ciertas violencias que pensábamos que iban camino a ser erradicadas y todo lo contrario, están volviendo. El año pasado fueron 515 ataques a la prensa, dos homicidios, uno en Arauquita, Arauca, y uno en Samaniego, en Nariño. Tuvimos 66 casos de acoso judicial registrados, es un tema que está creciendo, igual que 66 periodistas agredidos en protestas en sólo 40 días el año pasado. De esas 66, que son 50 y pico de agresiones, pero 66 periodistas afectados, hubo, la mayoría fueron causadas por la policía, que quería borrar, o generalmente cuando se estaban grabando procedimientos judiciales que el código de policía lo permite. Hay otros temas que se están llegando contra la prensa, que son estructurales, digamos, que no son por la idea de censurar simplemente, como que 1.100 periodistas fueron despedidos en cuatro años en Colombia. Esto yo creo que no tiene todos los datos, pero son los datos que tenemos registrados de lo que está pasando con la profesión. Y fuera de eso, entre 2012 y 2019, 15 proyectos de ley han intentado limitar el acceso a Internet. Solo en este momento hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso que intenta que si usted quiere publicar algo sobre alguien en una red social, en un informe, en lo que sea en la web, tiene que tener el consentimiento de esa persona. Eso es matar el periodismo. No hay condicionantes. Si usted no tiene el permiso de la persona que está denunciando para subir esa nota a Internet, entonces no se podrá, según como está el proyecto de ley, que esperamos que no proceda, aunque como estamos caminando rumbo a el medioevo, pues quién sabe. Bueno, ¿quién escribe las noticias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién escribe noticias? ¿Quién se anima? ¿Los periodistas o no? ¿Quién más escribe las noticias? ¿El poder escribe las noticias? La vecina de la cuadra, no. El vecino chismoso, no. Y los robots. Esto, por ejemplo, cada que hay un temblor, movimiento de tierra, todos corremos a revisar el servicio geológico colombiano. Y esto es una noticia. Una noticia que nos da la ubicación. Una noticia que nos da dónde sucedió. Primero, la profundidad, o lugar, más bien el lugar más cercano al epicentro. La profundidad y un primer, y un primer dato de la magnitud. Eso es una noticia. Y nos la da un robot. ¿Sí? Y esto parecía un tema como de, bueno, es un dato del que nosotros podemos construir una noticia, aunque esa sea la noticia. La triste historia es que hoy los robots escriben gramaticalmente correcto. Esto es una noticia publicada de un partido de fútbol americano en el Washington Post. Aquí la pueden ver, completamente redactada, toda por un robot. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, los deportes son datos. Y los datos son quién hizo el gol, en qué momento hizo el gol, quiénes son los de la alineación, cómo quedó el resultado final. Y ya los robots pueden escribir gramaticalmente correcto y sin errores de ortografía. Creo que ya una ventaja en eso. Y eso está sucediendo en este momento en el mundo y se están desarrollando nuevos prototipos. Ustedes han visto, yo no sé, si videos donde ya hay presentadores que son robots. También, otra mala noticia para nosotros, es que el papel de intermediario de la información entre la fuente y el público está desapareciendo. Los políticos se quieren comunicar directamente con las audiencias a través de su Twitter, a través de su Facebook, a través de su YouTube y esas cosas. Ellos buscan comunicar con la audiencia de manera directa. Y entonces los periodistas, ¿qué hacemos? Estamos en un estorbo porque analizamos, pensamos y entonces de pronto podemos no transmitir el mensaje como ellos quieren que se transmita, así no sea el correcto. De hecho, ellos están buscando que los periodistas seamos el enemigo. ¿Han escuchado los discursos del señor Trump? Los discursos de Bolsonaro. Los discursos de este señor que está ahorita gobernando en el Reino Unido. Johnson. ¿Por qué? Porque han visto que da réditos enfrentarse al periodismo. Pondrá el periodismo como un sparring. A ellos políticamente les favorece y consiguen muchos adeptos a su alrededor, gente que está molesta con la prensa o que efectivamente cree el discurso malintencionado de que la prensa está haciendo las cosas mal o a veces cierto. Les pregunto, según cómo piensan esos líderes, ¿cualquiera puede ser periodista? ¿Ustedes qué dicen? Sí, cualquiera puede ser periodista. Hoy en día, con estos aparatos, hay un choque aquí al frente de la universidad y cualquiera puede subir la foto, decir que hay un choque, que no hubo heridos, que solo de latas. Esa persona actuó como periodista, ¿sí o no? Entonces, ¿cualquiera puede ser periodista? ¡Claro que sí! Cualquiera puede ser periodista. Pero yo les voy a explicar algo alrededor de eso. Todos con nuestras redes sociales podemos ser multiplicadores de información. ¿Sí? O sea, la información que da otro, cuando yo la replico, cuando le doy FAB, cuando le doy Like, cuando le doy RT, cuando la posteo, estoy contribuyendo a que un mensaje se multiplique. ¿Sí? El lío es, ustedes, estudiantes de comunicación, colegas, periodistas, ¿qué tantas veces le damos like, RT, FAB, a información sin confirmar? ¿Ya estamos actuando como periodistas o vamos a esperar a terminar la carrera para actuar como periodistas? ¿Qué es lo que va a diferenciar al periodista en formación del que cualquiera pueda ser periodista? Que cualquiera puede ser periodista una vez, subir la nota de allí, pero él no se va a ir a buscar al hospital si los heridos fueron bien atendidos, no va a ir a buscar después el croquis, quién fue el que culpó del accidente. Entonces, cualquiera puede ser periodista un momento, un instante, pero casi nadie puede ser periodista todo el tiempo y ahí es donde estamos nosotros. No cualquiera utiliza los procedimientos del periodismo de investigar, verificar, confrontar, contarlo bien, analizar si se puede, anticiparse a lo que viene después todo el tiempo. No. Hoy hay mucha gente con ganas de hacer periodismo, organizaciones sociales que quieren hacer periodismo porque se dieron cuenta que los que saben contar la historia son los periodistas. Entonces, no le tengan miedo a decir que cualquiera puede ser periodista. Sí, cualquiera puede ser periodista. Lo difícil de ser periodista las 24 horas del día, 7 días a la semana, eso sí no, lo puede hacer cualquiera. Y esa es nuestra ventaja y no la podemos ceder. Entonces, tengan cuidado ustedes, compañeros, con lo que están divulgando en sus redes sociales. Ya estamos ayudando a que se haga bullying, a que se difunda una etiqueta de alguna bodeguita de un grupo político o de otro en la que tratan de dañar la imagen de alguien, en la que se están publicando temas que no están verificados o confirmados, contrastados, porque ahí dejamos de ser periodistas y eso lo tenemos que empezar a crear ya. O sea, desde que estamos en el primer semestre somos periodistas y actuamos como periodistas. Y yo les pregunto, ¿cuál tipo de periodista quieren ser? ¿Cuál es el periodista que ustedes se sueñan con ser? Habrá periodistas que querrán ser periodistas de política, habrá quienes quieran ser periodistas de investigación, habrá quienes quieran irse al lado oscuro de la comunicación organizacional, habrá quienes quieran ser periodistas hasta deportes, lo lamento por ustedes, pero, ¿cuál quiere ser usted? ¿Cuál es el que usted tiene allá mirado? Yo quiero ser como este señor, como esta joven que está haciendo tal cosa, ahí me gustaría hacer este tipo de periodismo y cómo construyo ese camino, cómo voy cada día llegando hacia allá para ser el mejor, para ser el mejor. Estamos cansados de mediocres en este oficio, no queremos más, ya hay muchos, no necesitamos más. sean el mejor en lo que se propongan ser. Pero, ¿cuál es el que usted quiere ser? May Rufalo. Entonces, les hablo de todo esto, les digo, todo lo que ya les dije, cómo está el entorno del periodismo, de que cualquiera puede ser periodista, por eso no les he dicho que es mal pago. Entonces, ¿por qué carajo ser periodista? ¿Por qué insistir en esta vaina? ¿Cómo es que traen a este tipo a que nos hable tan mal del oficio? ¿Por qué insistir en ser periodista? Bueno, ya porque van en cuarto, quinto y no se puede uno hasta alturas del partido retroceder, hay que sostener el cañazo, pues, ¿para qué? Y la respuesta ya la dieron Albert Camin, García Márquez y muchos más, porque es el mejor oficio del mundo, aunque parezca tan difícil, aunque parezca que el entorno está complicado, aunque haya esta realidad frente a la libertad de prensa en Colombia tan compleja, sigue siendo el mejor oficio del mundo. Razones, y aquí voy a hablarles de un texto que escribí el fin de semana, les voy a dar solo nueve que tengo, hay muchas más que me han escrito otros colegas, es la única profesión en la que puedes aprender y te pagan por ello, este es un oficio en el que aprendemos todos los días de alguien, vamos a hacer notas que no se nos ocurrió cuando estábamos empezando en el oficio que nos iba a tocar hacer de física cuántica, de biología molecular, de deportes rarísimos que no sabíamos que existían y aprendemos en cada una de esas informaciones que hacer, qué más delicioso en la vida que aprender todos los días algo de alguien, eso es una dicha y es nuestro oficio aprender la mayoría de profesionales salen y tienen que salir a demostrar lo que aprendieron nosotros salimos a ver cómo seguimos aprendiendo más y eso vale la pena dos estás en el centro de la historia contándola en el momento mismo en el que sucede Javier Darío por ejemplo le tocó cubrir todas las guerras centroamericanas y los procesos de paz estaba ahí no se lo tuvieron que contar estar en el sitio en el momento mismo en que suceden las cosas es un privilegio claro para eso necesita ser periodismo eso no es por redes sociales estar en el lugar ir al sitio porque para periodistas de escritorios ya tenemos bastantes tres lo decía esta mañana en la entrevista que nos hicieron en radio se forjan liderazgos los periodistas son líderes per se no hay manera de concebir un periodista que no sea líder es una persona que está siempre al frente preguntando diciendo tomando decisiones todo el día forjando un carácter de líder por eso las redacciones son realmente laboratorios de ebullición de ideas porque todos quieren aportar este no es un oficio para borregos para ovejas que siguen la campana este es un oficio para gente que está dispuesta a tomar decisiones y jugársela por ellas otra cosa que a mí me encanta del periodismo es que se acumula acervo cultural o sea uno va a una exposición uno lee libros uno entrevista a gente y todo eso es riqueza cultural que te va formando conoces ciudades lugares caminos campesinos científicos personas de a pie personas importantísimas y no te vas dando cuenta pero cuando menos piensas todo ese conocimiento está aquí y lo puedes usar para algo pocas profesiones se pueden dar ese lujo y de muchas cosas decía Kapuscinski en uno de sus libros que él siempre aprendía más visitando un museo que en 100 entrevistas a políticos y eso es cierto ir y dejarse sorprender por el bagaje cultural de otros es un privilegio que tenemos nosotros este es de una ex alumna de ustedes Margaret Sánchez que es mi editora del digital de la patria.com y Margaret repite todo el tiempo en sus redes sociales que vale la pena ser periodista porque conoces a personas geniales todo el tiempo todo el tiempo uno conoce gente brillante jóvenes emprendedores líderes mujeres cabezas de familia que tienen sociedades cooperativas que producen cosas estudiantes que tienen ideales loquísimos y se la juegan por ellos veteranos que están en misión en muchas partes que uno no tiene idea conocer gente darse la oportunidad de conocer gente y sus historias miren Javier Darío con el señor del burro con el señor indigente conocer gente maravillosa que nos inspira y nos motiva diariamente eso nos lo permite esta profesión tenemos un don en el que hay que trabajar todos los días este es un mundo cada vez más complejo y complejizante lo difícil hoy no es que haya información está en todas partes lo difícil es que haya información depurada digerible veraz y nosotros somos los que tenemos que hacer esa tarea somos los que tenemos que hacer fácil lo difícil estamos en una universidad donde creemos muchas veces que el conocimiento es hablar de manera oscura farragosa donde tenemos mucha gente que se dedica a cumplir con ese precepto odioso de por qué hacerlo fácil si lo podemos complicar cuando realmente nosotros los periodistas tenemos que hacer todo lo contrario eso ha llevado a pensar a muchos de manera inane que es que el periodismo es muy facilista que el periodismo es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad y usted cree que hacer fácil lo difícil es fácil no lo tenemos que complicar nosotros para que el lector el televidente el internauta el oyente comprenda fácilmente eso que parece complicado y es nuestra tarea hacerlo es un trabajo todo el día por el lenguaje todo el tiempo por la precisión como digo lo mismo sin tergiversar al entrevistado y es trabajar con la mayor herramienta que tenemos el idioma o con las herramientas digitales infografiar eso es una maravilla la semana pasada ustedes vieron la noticia pues hay un tapón en el nevado del Ruiz del cráter Arenas que carajo es un tapón a mi eso me sonó de una olla pitadora tapada corramos pues huyamos hagamos algo y tratar de explicarle a la gente al otro día que significa eso en palabras sencillas seguirá siendo siempre una maravilla poder contar las cosas de manera clara tranquila sin aspavientos sin efectos especiales y no es porque sea una profesión sencilla es todo lo contrario es como los buenos escritores en los buenos escritores la complejidad del texto usted no la nota como lector porque él le facilitó todo está por debajo el hipertexto es el que hizo el trabajo y usted lo ve como una cosa sencilla pero para que sea sencilla y trascienda es porque hay un escritor por debajo puliendo el texto mirando esto que forma narrativa uso que es lo que no ve el lector al final tenemos la que le encantaba a Javier Darío y es porque puedes servirle a la gente y en esto yo les digo tengo colegas que acumulan su historia periodística en coberturas importantes uy yo cobrí 10 reinados de Cartagena wow tengo colegas que acumulan sus éxitos periodísticos en cuanto servidores públicos tumbé a mí me gusta acumular gracias Manizales que es una ciudad de calles empinadas y de escalas para llegar a las casas cuando gracias a una denuncia del periódico logran que las escaleras para bajar a un barrio pobre las hayan deshiervado para que la gente pueda caminar tranquila y segura y no le aparezca ningún ladrón y la gente te llama y te dice gracias cuando alguien editaba una silla de ruedas para su hijo que no se puede mover y publicaste la nota y alguien le regala la silla de ruedas gracias cuando un joven emprendedor no ha podido que su producto se conozca y tú le haces una nota y aparecen los inversores que necesitaba o consigue el dinero para poder llevar el producto a otro nivel gracias porque es servicio es servicio no egos las charreteras deberían aquí estar gracias 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 todos los días ayudar a alguien así sea con algo tan pequeño como un grano de mostaza decía José Restrepo que fue el dueño del periódico La Patria durante 40 años y yo estoy absolutamente convencido de eso de que el periodismo está para informar claro pero si le servimos a la gente maravilloso bueno esta es una profesión en la que nos damos muy duro parte de eso es que viven diciendo que los periodistas somos facilistas que los periodistas si somos ególatras si pero los periodistas nos damos muy duro nadie se flagela tanto como los periodistas mismos en ninguna profesión cuál es el problema los ingenieros cometen errores y pues se le caen los puentes los abogados dicen que tienen los errores en las cárceles y los médicos bajo tierra nosotros publicamos los errores por radio prensa y televisión pero ave maría si cuando ustedes en una redacción van a sufrir lo que es cuando uno se le va a un error y sufre el día entero la semana entera porque no es lo que uno pretende uno se equivoca como muchos creen porque quiere los errores están allí a veces se decía que el duende la redacción no porque revisamos mal porque lo hicimos corriendo no hay ningún duendecillo los responsables somos nosotros pero también ser conscientes de cometer ese error a diario hacer un periódico por ejemplo es construir un edificio de cero todos los días entonces no cometer errores es muy difícil nos mantiene de alguna manera tranquilos nosotros los consejos de redacción revisamos el periódico todos los días esto pudo haber sido mejor esto ser conscientes de esa realidad nos ayuda a no enloquecernos con el ego que a veces se nos sube a la cabeza y hace mucho daño en este oficio entonces de alguna manera esa autocrítica que debemos mantener y no podemos perder nos mantiene atados al suelo a los que queremos hay gente que no se deja y va por los cielos ¿cierto? por los aires ¿sí? trabajan en emisoras que se escuchan mucho en Bogotá y claramente hay una que es muy importante ¿han escuchado la frase de que el que tiene la información tiene el poder? pues yo la cambio para decirles que el que tiene la información tiene contrapoder la gracia de este oficio es que estamos en el poder pero no para ser aúlicos para ayudarles a que sigan haciendo sus pilatunas los poderosos sino para todo lo contrario para tratar de frenar el exceso de poder para defender la democracia que es nuestra razón de ser nos alimentamos de la democracia porque en un entorno democrático los medios están mejor los periodistas ejercen un mejor oficio pero hacemos periodismo para defender esa democracia un país con menos medios un país con medios parcializados un país con periodistas entregados al poder es un país menos democrático y el mundo es complejo el mundo es complicado es difícil por supuesto que es difícil y por eso necesitamos periodistas éticos necesitamos periodistas que entiendan que en la medida en que seamos mucho más correctos a la hora de hacer el periodismo en la hora en que seamos mucho más empáticos con las víctimas en la hora en que seamos mejor preparados para abordar al entrevistado estamos siendo más éticos y eso es clave en el oficio esto no se trata de de que si no soy ético entonces me me muero de hambre esto se trata de que por dentro cada uno sabe que es mejor lo decía el rector cuando arrancábamos no se trata de ser seres humanos y así lo plantean muchos tratadistas desde Spinoza mismo hablan de la importancia ontológica frente al otro como ser humano y nosotros estamos en el centro de esto nosotros podemos dar muchos mensajes alrededor de que como la humanidad puede ser mejor piensen ustedes cada que nos dicen que el mundo va por mal camino como eran las guerras hace mil años era una sangría ¿cierto? les recomiendo leer el CD una novela la última novela de Arturo Pérez Reverte que es una novela sobre el Miosid una señora novela que muestra al Miosid no como ese caballero épico que fue defendiendo la España contra los moros sino como un hombre en su época y sus circunstancias un tipo que tenía que sobrevivir tomando decisiones éticas un verdadero líder como se forjaba un líder que era el Cid pero las guerras eran una barbaridad a espada y cuerpo a cuerpo y el mundo entero durante la mayor parte de la época que conocemos vivió en función de la guerra vivíamos o por conquistar o para evitar ser conquistados y realmente hoy es la época más pacífica en la historia de la humanidad ah las guerras pueden ser más mortales sí tenemos armas más sofisticadas también pero también somos muchos más pero con seguridad el mundo hoy es mejor lo dice Steven Pinker piensen ustedes 50 años atrás 1970 las democracias en el mundo no pasaban de 30 toda Latinoamérica eran dictaduras menos Colombia menos Colombia en teoría y Venezuela toda Europa del Este era gobernada o por dictadores o desde Moscú África todas toda África eran dictaduras toda no había más de 30 democracias en el mundo hace 50 años 50 años en la historia de la humanidad es hace un rato entonces dejemos de darnos y flagelarnos tanto sí no sembremos la sensación de Catombe que es una de las invitaciones que nos hace Javier Darío en sus escritos y eso es vital para poder ser éticos pensar en el otro no siempre desde la perspectiva de lo negativo hay cosas malas sí hay que denunciarlas para eso estamos pero también al mismo nivel hay que mostrar las cosas positivas que suceden y que se hacen en el mundo bueno ya lo dijo Nubia mediocridad cero el camino a la excelencia va en contravía de la mediocridad ya hay muchos mediocres muchachos y cuando les me lamento por los que van a ser periodistas deportivos es sobre todo si van a salir a repetir el modelo que ya tenemos que es bastante malo si van a ser periodistas deportivos sean buenos los mejores salgan y hagan lo que tanto han criticado volteenlo hagan lo distinto cambien las cosas y no se sometan a este formato donde unos señores se sientan a creerse los dueños de la verdad revelada y solo lo que ellos piensan es como es no los periodistas no opinamos para ganarse un espacio en la opinión necesitamos tener mucho acervo cultural que opinen otros los periodistas hacemos información verificamos y de esto quiero me lleva un poco al periodismo regional que es mi obsesión y esta frase se la escuché a Lirio González de la escuela audiovisual infantil de Belén de los Andaquíes él dice no hay otro medio en el mundo que pueda informar mejor de Belén de los Andaquíes que la emisora de Belén de los Andaquíes usted quiere información de Irak de Estados Unidos del Brexit va a encontrar miles de medios buenísimos que le explican eso pero de su cuadra muy poquitos le van a poder hablar o ninguno piensen en el periodismo hiperlocal piensen en la necesidad de informar a la comunidad de lo que pasa aquí encontramos mucho quien nos hable de cualquier bloqueo a una línea de Transmilenio en Bogotá y nos la presentan pues como si el país estuviera paralizado entonces vemos el noticiero y no no se puede ir a Bogotá está bloqueado y va el día del paro a Bogotá y va y viene de pronto le toca desviarse dos vías pero es que Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes no está la ciudad colapsada como nos la muestra un noticiero pero nadie nos habla de que está pasando con ese puente a dos cuadras de mi casa que nada que terminan necesitamos más periodistas que piensen en lo local y en lo regional bueno esta me la brinco y la forma más directa de generar ideas para historias es salir a la calle para mezclarse con la gente verla y oírla hagan de las redacciones un pedazo de la sociedad las redacciones los periódicos y los noticieros no pueden ser imagen y semejanza del director del periódico hay que ser imagen y semejanza de cada uno de los integrantes de esa empresa para poder entender mejor el mundo en el que estamos y en las empresas hay de todo gente con mejores condiciones económicas gente con mejores oportunidades educativas gente con menores oportunidades y esa es la sociedad hay un reflejo de la sociedad si usted escucha a su gente ya tiene un buen pedazo ganado para informar de lo que pasa en su comunidad esto lo dijeron Kevin Hall y Ruth Merino la forma más directa de generar ideas para historias es salir a la calle mezclarse con la gente verla y oírla ahí está la creatividad lo dice de otra manera Alberto Salcedo o sea un buen reportaje está en tu libreta de apuntes si tienes que empezar a inventar es porque los apuntes no están completos y no te olvides de la verdad muchachos para eso estamos y aquí acudo siempre a un verso de Machado que cito bastante no es tu verdad es la verdad y ven conmigo a buscarla muchas gracias nos vemos en próxima chau chau CC por Antarctica Films Argentina